Salsa con reggaeton Salsa con reggaeton Lo baila la lembra, lo baila el varón Salsa con reggaeton Yo sé que te gusta la salsa rica Con ritmo nuevo para gozar Lo bailan las mujeres, lo bailan los hombres De una manera fenomenal Muevete, menealos con manos pa' arriba Muevete, menealos pa'lante, pa' atrás Salsa, salsa, rosa, con reggaeton Yo sé que te va a gustar Salsa, salsa, rosa, con reggaeton Lo baila la lembra, lo baila la lembra, lo baila el varón